El Banco de la Nación Argentina, dando servicio seguro, sólido y confiable, siempre, en todo lugar. Hola, la conversación hoy es con la adorable China Zorrilla. ¿Cómo estás, China? Bien. Vos sabés que yo tengo dos imágenes muy, pero muy grabadas. Una, el día que debuté en cine, con Leopoldo Torre Nilsson, en La Caída, que había un alboroto en el estudio porque venía la gran actriz uruguaya, China Zorrilla. Babsi estaba inquieto, todo el mundo estaba sobresaltado. Y me acuerdo que vos me miraste y dijiste, a ese traje le falta un collar. Y te sacaste tu glorioso collar de perlas naturales y me lo pusiste. El lío fue para la otra escena, porque vos después te volviste al Uruguay y no teníamos el collar. No, es mucho más grave. Se quedaron con el collar y por suerte no era de perlas naturales, si no, no estaría aquí esta noche porque estaría enojada contigo. No era, era berreta. Ah, pero yo creí que era de verdad porque era maravilloso. Pero ese collar no lo tiene ni el agacán. Eran unas perlas enormes. Y me acuerdo que te quedaba estupendo. Y yo dije, bueno, ahora me lo devolverán. Y me dice, mira, la otra toma es pasado mañana. Yo tenía el avión esa noche. Ay, a mí me hicieron todo un verso, que te lo habían devuelto. No, 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 nunca más lo vi. Eso te lo iba a contar hoy. Y la otra imagen que tengo grabada tuya es una Navidad de Mar del Plata. No, eso fue muy importante. Hace 30 años que estoy en Argentina. Y esa era el primer Mar del Plata mío. Después adoré Mar del Plata. La corona era Montevideo, ¿viste? Que es una ciudad mirando al mar. Después tenía que contarle un cuento de Mar del Plata mío cómico. Y tenía mi primera Navidad sola. Estaba reemplazando a la María Campoy con Susana Jiménez. Yo decía, las mariposas son libres. Me decía, la madre de Rodolfo Bebán. Y venía Navidad y yo no tenía dónde ir. ¿Me crucé contigo o con el negro? Conmigo. Contigo. ¿Qué vas a hacer hoy, China? Nada. ¿Cómo que nada? Venís a comer a casa esta noche. ¿A qué casa? A mi casa. Y me llevaste una de las comidas más lindas que yo me envía. Yo conocía a poca gente. Inolvidable es ese día. Hablamos de hace 30 años. Bueno, mirá mi cuento de Mar del Plata. Todos me decían, ¿por qué te gusta tanto tu ciudad? Porque me recuerda a Montevideo. Una ciudad que mira al mar. Mirá que en Buenos Aires le da un poco la espalda al mar. Y entonces me dicen, ¿por qué? Tengo que ir a la playa. Bueno, tenés que ponerte mona porque acá estás en la playa. Más paqueta de la Argentina. Acá viene la aristocracia, los grandes apellidos, los estancieros. Y yo que según mis hermanas no me he visto, me tapo. Y bueno, me voy a comprar algunos elegancios. Y salíme como un traje de baño divino. Esto para explicar lo que era. Un fular de cera. ¿Qué uso yo? Una canasta que se juega con las dos cosas. Para poner el peine y la clarin gris, esa cosa que uno lleva a la playa. Y me voy a la única playa que había según yo. Que era al lado del provincial. Y me llamaba la atención cómo tomaban mate los sanchorinas en la playa. Porque todo el mundo pasó en mate. Y ahí me encontré con un amigo. Pero me acuerdo lo que era sentirme en Montevideo con la presencia de la playa que aparece en cada... Como el Montevideo, tú lo conoces. Sí. Te sale por las esquinas el mar. Yo vi vida en pocitos, así que... Bueno, no es nada igual. Llama a pocitos, te digo. Ah, es hermoso, pocitos. Sí, pocitos y punta carretas, toda la parte de ahí. ¿Cómo era el Montevideo de tu infancia? Mira, Montevideo tiene un encanto que no cambia. Es... Hay un libro que yo leí siempre que se llama Small is Beautiful. Lo chico tiene encanto. Y lo sacó este americano en Nueva York, fíjate. Y yo siempre digo que me gusta el barrio. Cuando yo llegué a Nueva York, dije, ¿en qué barrio puedo vivir? Acá. Pero yo, ¿dónde está el panadero de la esquina? ¿Dónde está el gallego de enfrente? ¿Dónde está...? No, yo preciso que haya un gallego cerca. Y viví en Nueva York, porque había algo que se llamaba el Village, que se parecía a un barrio. Y acá, en la calle Uruguay donde vivo, es redundante, pero es redundante, pero es así. Yo tengo que tener gallegos en el barrio y tengo unos gallegos divinos. Bueno, pero no me contás cómo era aquel Montevideo. Era todo así como de barrio. Yo nací en el Prado, que es muy distinto a Positos. Es la otra punta de Montevideo. En la casa de mis abuelos, donde vivíamos... ¿En la casa del famosísimo? No. Del al lado de la mamá. Del argentino Muñoz, casado con un argentino. No, del uruguayo Muñoz, casado con Gumercinda del Campo. Mi abuela. Esa es mi relación con la argentina. Mamá era argentina. Y en esa casa enorme, vivíamos todos juntos. Y nunca pensaba nadie, qué incómodo vivir tanto juntos. Qué placer vivir todos juntos, con independencia, en esas casas grandes, con escaleras. Y tengo el recuerdo del barrio. De salir a caminar por el barrio. Y cada vez que he vivido en algún lugar, temporada larga, como Nueva York, que viví cinco años. En París, que viví dos. Es decir, tener un referente que me salude de mañana. No pasar por el barrio como cualquiera. Que alguien te diga, bonjour, madame. O como le vas. ¿Comprendés? Y en las grandes ciudades es difícil de encontrar eso. Y Montevideo era todo como más barrio. ¿Cuál es la primera imagen que tenés de tu padre? De papá, que era un padre un poco especial. ¿En qué sentido? Era especial. En que yo iba a ver a papá a un inmenso taller con estatuas gigantescas. Una de las cuales está ahí enfrente. Era Artigas. Cruzando la calle. Cruzando la calle. Que da motivo al mejor cuento mío porteño, que es el diálogo mío con el chofer de taxi. ¿Te acordás? Me voy a contarlo, por favor. Pasamos frente a Ticé, hace años de esto, y el tachero, ¿sabe quién hizo este monumento? Y yo le digo, no, su padre. ¿Y usted cómo sabe? Me lo dijo usted en otro viaje. Cada vez que pasó por ahí me acuerdo. Tu viejo decía que la escultura era como el cine, ¿no? Que no se podía retocar. Yo siempre pienso en eso, fíjate. Nunca la había oído, pero es que bueno es. No se puede retocar un monumento, claro. Claro. Qué curioso. Pero eso lo dijo tu padre. En la estatua de Miguel Ángel, le hicieron una marca en la pierna. Porque cuando termina la estatua ya lista, le pega y le dice, y ahora habla. Y le pega y queda la marca. A de eso, parla. Porque eso, para la eternidad. Bueno, papá vivía en un, vivía en casa, por supuesto, en un estudio de escultor, lleno de monumentos, lleno de las moles de arcilla. Papá con un overol sacaba esos pedacitos de arcilla chiquitos para hacer un caballo de tres metros de altura. Y trepaba y arriba y bajaba. No es común eso de la cuenta. No, claro que no. No todos los padres se ocupan de eso. Y ahora, que yo tengo casi 80 años, tengo una sola obsesión en mi vida. Y es que ese taller está muy abandonado. Y la gente entra ahí y no puede creer lo que ve. Porque no es fácil. Oye, papá es un escritor clásico. No es un escritor modernista porque era un hombre viejo. Es como si me hubiera dicho, que todo mi abuela usaba mi niña, que qué antigua. No, en su época se usaba, ¿te das cuenta? Papá fue discípulo de Antoine Burdel, vivió en París, etcétera. Y entonces ese tipo de escultura hoy en día es muy extraña la cosa realista, ¿no? Papá tenía un modelo que le posaba para hacer la mano del gaucho que estaba agarrando la correa a ver cómo, cuando la mano hacía fuerza, que pasaba con el brazo. Ese tipo de realismo, ¿no? Y después el vuelo que le da el escultor, ¿no? Pero a mí me impresionaba ver que con esas dos manos había modelado esa mole que pesaba miles de kilos, que era un caballo al galope. Maravilloso. Y de chica decía, pero qué... Entonces cuando decían mis amigas que tenían pares, tu padre que es escultor, y venía en el taller de papá, y esos desnudos fantásticos de los escultores, que las monjas en el colegio nos tapaban los desnudos cuando tuviéramos arte. Le decía, ¿por qué tapan lo que papá muestra en las estatuas? Papá no tapa sus estatuas. Era una cosa de libertad, bien entendida, de cultura. Y yo digo que toda la cultura que yo pueda tener fue haber almorzado con papá toda mi vida. ¿Y él qué decía de tu abuelo? Él miraba a su abuelo, poeta, por supuesto. Y fíjate qué curioso. Estamos hablando de Zorrilla de San Martín, claro. Bueno, el monumento a Artigas que hay aquí, que hizo papá. Mi abuelo, ¿sabés que alguna vez hubo una especie de... Algunos historiadores argentinos no querían mucho a nuestro Artigas? Vamos a estar metándose en eso, porque vamos a terminar como con Gardel, pero en fin. Y mi abuelo le dijo a papá, que era chico, le dijo, mira, yo confío tanto en la inteligencia de los argentinos, que algún día van a darse cuenta que el federalismo de Artigas, que la obsesión realmente de libertad de Artigas, es una cosa tan inteligente y tan de tomar en cuenta, que te diría que no me extrañaría que algún día le hicieran un monumento. Y se lo hizo papá, que le escuchaba decir eso. Ahora, vos empezás en tu Montevideo, en tu Uruguay, una carrera brillante como actriz, incluso tenías tu espacio dentro de la televisión uruguaya. ¿Por qué te fuiste, me querés decir? Y la gente nunca se va. Bueno, sí, pero un día agarraste la maleta y... ¿Cuánto sirio más hablás vos, China? Hablo bien francés, porque viví en París los primeros años de mi vida. Papá hizo monumento al gaucho en París. Esa época de las vacas gorras uruguayas, cuando el peso uruguayo era más caro que el dólar. Compramos un dólar con ochenta centésimos uruguayos. Y le encargan a papá el monumento al gaucho. Pero me decía, bueno, me gustaría mucho ir a hacerlo a París. Vaya, como si hubiera dicho, apuntar este, guapo. Y fuimos a París y ahí aprendí francés. Y ahí vi, no vi, pero escuché, la primera vez que Uruguay ganó una cosa mundial de fútbol. Ah, que fue emocionante. En el año 24. Emocionante. Que papá fue al fútbol con cuatro amigos uruguayos. Y cuando están festejando el triunfo uruguayo, suben la bandera uruguaya al revés, con el sol para abajo. Esas cosas increíbles. Bueno, aprendí francés. Después aprendí inglés, porque me interesaban siempre los idiomas. Y viví en Londres, estudiando teatro dos años. Después cinco en Nueva York. Aprendí italiano, porque me enamoré de un italiano. Y aprendí ruso. Y cuando estaba acá y llegó para ser el gobierno militar, me dio terror y rompí mis libros de ruso. ¿Podés creer? Y ahora los estoy repasando, porque aprendí ruso en París. Yo era periodista del diario El País y vivía en una guardilla, en Burmán de Cousel, en casa de unos amigos. Una cosa tan divina. Y había, ellos hablaban ruso. Y dije, ¿por qué no voy a aprender ruso? Yo empecé a aprender ruso cuando tenía horas y horas por día para estudiar. Y llegué a dar en la cultural uruguaya, en Montevideo, hasta el tercer año de ruso. Que después los militares uruguayos revisaron los alumnos de ruso, como sospechosos, y no llegaron a la Z. La Z me ha sido muy útil en la vida. Creo que en la letra M o en la N pararon. Pero me apasionan los idiomas. ¿Y te gusta viajar? Los estudié mucho. Y una vez en París me di el lujo de ayudar a unos turistas rusos que habían perdido el camino. Y yo revisando, espera un minuto. Fui, es muy divertido. Te digo que te gusta viajar. Me gusta viajar. Te voy a regalar un viaje. No te puedo creer. Estos son dos pasajes. Bueno, esto es un cartoncito para que vos lo tengas en este momento. Pero son dos pasajes a Brasil, volando por TAM, un estilo de volar. TAM tiene la ventaja de que va a 60 ciudades en todo Brasil. Vos podés elegir ir a donde quieras. Pero Pink, eso es un regalón. ¿Viste? Además te va a encantar porque la atención de TAM es extraordinaria. Y podés elegir, podés elegir. No es necesario que vayas como cuando éramos chicas que siempre íbamos a Ríos de Janeiro. Sí, yo te haya elegido. ¿A dónde irías? Tengo una especie de hija, una hija de Gumita vive hace 30 años en San Pablo. Ah, bueno, San Pablo. No, nunca la voy a visitar. En TAM. En TAM de una, ¿no? Sí. Así que después Gastón te va a dar con quién tenés que hablar y ya está. Pero, qué bueno. Te encantó, ¿no? Me encantó que nosotros te lo dijiste antes. ¿Por qué? Porque me dijeron, voy a lo de Pinky para que me regale un programa. Para que me regale. Pero estábamos en que aprendiste italiano porque te enamoraste de un italiano. ¿Sabes quién me enamoré? De Gassman, me enamoré. La primera vez que Gassman fui al Solís. Yo estaba en el elenco estable del Solís, de la época. Que es el teatro más importante del Uruguay. La década de oro del teatro uruguayo. Ahí hubo una década muy impresionante. Y hay actores argentinos que a veces me han dicho, yo te he visto a ti hacer, no sé yo, la Celestina o Romero y Julieta o Tartufo. ¿Pero cuándo? Ah, porque íbamos mucho con chicos jóvenes a ver teatro a Montevideo. Sí, claro. Entonces cae Gassman al Solís. En aquella época la gente no puede entender hoy en día, la gente joven. Era habitual en Montevideo, y acá también, una o dos veces por año, que llegaran las grandes compañías europeas. Y Gassman, la primera vez que vino, tú no sabes lo que era Gassman, eran los 30 años. Sí, lo vi. Bueno, un poquito más, 38 tendría que ser. Era de morirse. Era lo más lindo que hice en mi vida. Y fue al taller de papá. Yo, mi gran lujo, les daba comidas a los actores. En el taller de escultor de papá, donde tenía una bodeguita abajo. Y el papá hacía su propio vino. Le podías criticar las estatuas, pero no le criticabas el vino. Y Gassman vino a ellos y les dio una comida. Estaba remuerta por él. Totalmente. Y él se quiso divorciar en Montevideo. Me preguntó si conocía algún abogado. Y empecé a verlos así. Y con Salí eso representé a un cuñado mío, el marido de Gumita. Pero ¿por qué se quería divorciar? ¿No habrás tenido algo que ver, China? No, no, no. De mí no se quería divorciar. Gassman se había casado en Italia y quería ver qué posibilidad había de hacer un libro. Una cosa realísima. De todas maneras, lo vi hacer el Orestes. No se puede explicar lo que era Gassman. Sí, pero no me contás hasta qué punto llegó la relación. No, hasta ahí nomás. Muy poca. Muy poca. Muy poca relación. Muy mínima. Pero satisfactoria. Pero yo fui a mi camarín para verlo la primera noche. Como le dejé mi camarín, le dije, perdón, este es mi camarín, vengo a buscar algo. Toc, toc, toc. Y me abrió la puerta Gassman con una toallón, rodillón de toalla blanco. ¿Por eso aprendí italiano? Por eso aprendí italiano. Bueno, pero me vas a contar, esta es una historia... Y aprendí ruso. Un poquito flu, pero me vas a contar después de la pausa. ¿Cuándo te enamoraste de morir por primera vez y fuiste correspondida, claro? Después de la pausita. ¡Qué solución! Para pagar la factura del gas, del teléfono, de la luz y tantas otras cosas más, es pago fácil. Juntás la factura, te vas a pago fácil, no tenés que hacer ninguna cola. Te cobran inmediatamente, sin agregar un solo pesito, exactamente lo que dice la factura. Y seguro que tenés un pago fácil cerca de tu casa. Bueno, si querés consultar para ver cuál te queda más cerca, puede ser una sucursal de correo argentino. O si no, una cantidad de comercios adheridos. Llamás por teléfono a este número. O si no, si te gustan las computadoras, tenés la dirección de internet. Y allí averiguás cuál es el que te queda más cerca. Pago fácil. Es así, es así, es fácil, es fácil. Flor, flor preciosa, venga tesoro, venga, venga gordita. Está bastante gorda esta, te digo. Es un poco gorda, sí. ¿Le das demasiado de comer? No, 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 como no es por día. Está muy bien educada. Soy su esclava incondicional. A vos también te pasa. La tuya no la dio... Es el semental de Palermo, perdón, es hombre. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no me diga. ¿El que me regaló Susana? Sí. Sí, el chuchú. Bueno, aquella que me regaló Susana se murió, pobre. Ya me acuerdo. Esta se llama Flor y me regaló Bernardo, donde le gustan. Es divina. Pero es muy parecida a la otra. Es parecida, sí. Muy parecida. Bueno, no me cambies el tema, zorrilla. Ay, los besos que me das, qué divina. Contame cuándo te enamoraste por primera vez así muerta en una relación compartida, ¿no? Ah, compartida. Compartida. Mira, yo soy mayor que tú y soy de la generación de que cuando teníamos una relación compartida o no compartida, pero una relación, lo más importante era que no se supiera. Hoy en día, que lo más importante es que se sepa. Y si no tenés ninguna relación, te inventás una con tal de que sepan que estás en actividad, que es lo que te dije. Me parece un tal mamarracho que ahora tengo 80 años. Yo estoy hablando del amor. Casi 80 años. No estoy hablando de ciertas otras cosas que se hablan. No, yo también te hablo del amor, por supuesto. Yo me enamoré muchas veces. Hubo un hombre en mi vida al cual amé mucho. Y en el Uruguay, que todos se sabe y todos nos conocemos, todo el mundo sabe quién es, a esta altura del partido, pero yo tengo amigas íntimas. Que no supieron. Que suponen cosas, pero que no me preguntaron nunca, porque saben que yo no les hubiera dicho nada. Se las conté a lo mejor a un padre con el cual me confesaba en aquella época. ¿Por qué? Porque lo considerabas un pecado. Porque lo consideraba un pecado. Y estoy muy desconcertada con las cosas que pasan hoy en día. Yo creo que mi capacidad de asombro es lo que me queda de juventud. De que estas cosas estén pasando, que uno las acepta, porque no hay otra alternativa. Pero es duro, ¿no? Es duro. En mi vida fue duro hasta, así como eso de vivir un amor valientemente, como lo vivió, por ejemplo, Victoria Ocampo, que fue una pionera de esto, ¿no? Yo me quería dedicar al teatro. Era una vocación que tenía clara y absoluta. Y yo leía, leíamos todas las chicas de mi edad, que íbamos al Sagrado Corazón, leíamos los libros de la Comtesse du Seguir, la Bibliothèque Rose se llamaba. Y había un cuento que yo leí que me mató. ¿Por qué? Porque lo que decían esos libros era la Biblia. Todos los de Malheur de Sofie, que el amour d'enfant, era como la Biblia. Y había un cuento que terminaba con esa frase. Calcular yo tenía 8 o 9 años, o a lo mejor más. En cuanto a los hijos de fulana de tal, que era una mujer malísima, terminaron, como era de imaginarse, los hijos de la mujer tan perversa. El hijo mayor cometió un crimen y lo mataron en la guillotina. El segundo hijo varón se hizo contrabandista y lo balearon en la frontera. La tercera de las mujeres se hizo prostituta y la cuarta se dedicó al teatro. Todo al mismo nivel. El asesino, el contrabandista y la prostituta. Yo decía, pero qué horror, yo me quiero dedicar a esto. Y yo decía, ¿será posible que lo igualen? Era exactamente igual de horror. Y aquí me tenés. A mí me salvó la familia Zordilla, en la cual había evidentemente una beta de cosas artísticas. Mi abuelo era poeta, tuvo 14 hijos de dos matrimonios con dos hermanas. La segunda de la cual se llamaba Concepción, como yo, como mi tía y como alguna otra Concepción que hay ahí por ahí en el camino. Y había hasta papá que era escultor. Pero con dos hermanas al tiempo, ¿no? Había pintores. Supongo que primero con una y después con la otra. Primero con una y después con la otra. Todo como Dios manda. Y me ayudó que de esa familia, que era una cosa muy extraña, eran gente de comunión diaria, pero muy avanzados políticamente y todo. Una combinación muy pintoresca. El hecho es que me dediqué al teatro con un poco el estupor de la familia, pero mi voluntad, que yo quería ir para ese lado y no me podía desviar nada. Y la vez que estuve más cerca de desviarme fue cuando casi me casé. ¿Casi? Casi. Y yo pensaba, ¿no voy a estar nunca más arriba de un escenario? Porque era excluyente el matrimonio. Era excluyente. Después él se casó con otra. Y antes de morir, hace poco me volví con una mujer por la calle y me dijo, yo cuidé a fulano de tal. Hasta el último minuto y me dijo, si algún día se encuentra con China Zornilla, dígale que fui el gran amor de mi vida. Y a mí me hizo una emoción tan grande, porque no me lo imaginaba a él diciendo una cosa así. Pero mi gran amor fue otro. Fue un amor de toda mi vida, desde que nací hasta que se murió él. Era, era, él se murió, cuando él se murió ya estaba casada con otra mujer, tenía un hijo. Pero era tan sabido en ese Montevideo chico, lo que era para mí ese, 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 Juan. Que cuando se mató en el auto, el hermano llamó al otro hermano y le dijo, se acaba de morir fulano de tal. A veces en la mamá y a China. Como si fuera parte de mi vida, ¿no? Y me acuerdo cómo me lo dijo papá, que no me lo tuvo que decir, que papá se quedó perplejo. Y se iba a casar, yo estaba feliz, lo conocí a la mujer, era chiquito, divino. Y estaba yo un día en casa de mañana, yo dormía esta tarde, porque era la actriz que llegaba tarde y se levantaba tarde. Y un día entraron a mi cuarto mamá y papá. Golpearon la puerta. Y yo dije, ¿quién es? Y entra papá y mamá. Y yo, qué raro, digo yo. ¿Qué horas son? Digo yo. Son las siete. ¿Y qué hacen acá? Entonces, sin llorar, mamá que era muy llorona, muy introvertida, me llamaron para pedirnos que te dijéramos algo. Y yo pensé, si hubiera muerto alguien de la familia, mamá estaría llorando. ¿Ya ves lo que dije? Se murió Juan. Te juro por Dios. Y me dijo, papá, sí. Entonces yo empecé a oír un aullido. Y te juro que preguntaba qué es lo que pasa. Y la yo. Y este pasado, de esto que te cuento, es la historia requete antigua, 40 años. Y este, ese fue el amor de mi vida. Pero amé muchas veces, imaginas, ¿no? Más o menos. Pero uno siempre cree que, como es el amor que te busque, ideal para ti, el hombre que amas en ese momento. Absolutamente. Y yo, a la distancia, a veces pienso con dos videos. ¿Cómo yo puedo estar tan enamorada de eso que va por ahí caminando? Porque ido el amor, se te va. Esa cosa que embellece todo. Por suerte es así, ¿no? Pero, mira, en Montevideo, los actores hacían teatro. Y lo que hacían después, no le importaba a nadie. A nadie. A nadie. Y este, a veces me preguntaban, decime, ¿es verdad que estás saliendo con Burana? Yo qué sé, a mí qué me importa. Era un elenco espléndido, con hombres divinos, de los cuales me enamoré de uno, por supuesto. Y mujeres espléndidas. Pero es de eso, no se habla. Entonces, me impresionó mucho llegar acá, a la Argentina. Y que se metieran tanto en la vida. Lo fundamental es que se hable de eso. Y hay un periodista que no voy a nombrar, al que yo le agradezco mucho una cosa que me dijo un día. Me llamó y me dijo, China, yo a usted la respeto mucho, me dijo. Y yo quiero que usted sepa que hay un periodista peligroso que la está siguiéndose. Y yo estaba saliendo con un tipo que estaba divorciando, que era espléndido. Y le debo a él, no sé por qué me lo dijo. Porque yo a usted le respeto, usted no sabe que esto es distinto. La gente que nos está viendo y escuchando no se imagina lo que es un seguimiento. Porque además es ofensivo. Claro, pero es una cosa... Eso de que haya periodistas y fotógrafos ocultos. Escondidos. Esperando para eso. Es terrible eso. Es terrible. Y yo le agradezco a Dios a la nación en esa época. Ahora estoy escribiendo una especie de libro de recuerdos y ahí cuento algunas cosas. Pero vos siempre has llevado diario. Desde el año 46. No pongo conocido, hombre, bueno, vosotros vos verdes, no. Una línea por día. Y mirá lo que me pasa ahora. Yo puedo rastrear día a día mi vida desde el 10 de mayo de 1946. En que llegué a Londres con una beca del Consejo Británico y desembarqué en Liverpool. Que como yo digo, a lo mejor me crucé en una esquina con John Lennon. Que tendría cinco años. Y entonces me han pasado cosas como esta. Me dice un día, mamá, che, el embajador de Chile le alquiló la casa de Inés, tu hermana. Te manda saludos que era amigo tuyo de Londres. ¿Cómo se llama? Fulano o tal. Está inventándolo yo. Jamás en mi vida he oído ese nombre. Pero chico no puede ser. Mirá, él me debe haber oído nombrar en Londres. Yo jamás lo conocí. Se llamaba, ponele, Iván. Le pongo el nombre de mí. Sobrino en enamorarte de mi nieto. Iván Pérez, ponele. Pero está loco, bueno. Hace poco estoy revisando mis libros de Londres. Almorcé con Iván Pérez, comí con Iván Pérez. ¡Es la verdad! Todo, 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 todo. Todos los viajes. Todo una palabrita. Ahora voy a poner de noche. Grabé en el Canal 11 Enamorarte. En el Canal 7. Ah, en el 11 Enamorarte. En el 11 Enamorarte. Fui a Canal 7 a grabar con Pinky. Hoy de noche voy a un estreno que me encanta. Que se estrena una película. Que trabaja Lupi y Blandoni. Que dirigió una tal Manane Rodríguez. Sí. Que es prima mía. Ah, Manane es prima mía. Manane Rodríguez Larreta. Y después, como voy con un uruguayo que me invita a Iber Conté, después comete con Iber alguna cosita. Pero eso lo hago hace 55 años. Pero a vos te gusta, por ejemplo, escribir cartas. Mucho. Y contestás toda la correspondencia. Toda la correspondencia. Tengo cartas tan graciosas, tan divinas, tan pintorescas. Algunos anónimos, malísimos, que también los guardo. Hace poco una señora me indigna, me critica, hasta la época del Sacré-Cœur, porque cambié por una frase que yo digo siempre. Mirá qué linda es. No hay nadie tan fuerte que pueda hacerlo solo, ni nadie tan débil que no pueda ayudar. Es divina, ¿no? Es de alma fuerte. Es una cosa que yo le dije a Menem, el día de la toma de mando de Menem. Mirá la memoria de ese tipo. Y me dice, China, usted está acá, yo sé que usted no está con nuestro grupo, yo soy una vieja radicheta, ¿sabes? Y, pero me gusta que esté acá, porque yo voy a necesitar que todos me ayuden. Sí, le digo yo, a Menem, ¿en qué año era? Ni me acuerdo. 89. 89. Bueno, y le digo esa frase. Qué linda frase me dice. No hay nadie tan fuerte que pueda hacerlo solo, ni nadie tan débil que no. Escríbamela. Bueno, pasa el tiempo, voy a una fiesta un día, no sé dónde estaba Menem, y me dice, ¿cómo era la frase de Alfa Fuente? Bueno, esta señora me dedica toda una carta, que es esa pavada que te ha dado ahora, por decir esa frase de Alfa Fuente. Mirá, está más el trabajo de escribir una carta para decirme eso. Y tengo cartas, las guardo, y algunas veces, y te llegan a despublicar algunas. Yo tengo un amigo acá, tenía un amigo, tengo, ojalá me esté escuchando, que un día me armaron una carta tan linda, que yo le contesto. Y yo decía, ¿cómo será este hombre? ¿Cómo será físicamente? Y yo le contestaba. Pero no cartas de qué divina sos, y cómo me gustás, no. Qué lindo lo que hacés, te vienes al reportaje, y hace poco estaba grabando Enamorarte, en una plaza. Y de golpe, todos los chicos, que yo en Enamorarte parezco, las pirámides de Egipto, yo soy yo, después todos tienen 20 años. Y se me acerquí, ¿qué es todo esto? Esta gente joven y linda, y yo le digo, son Enamorarte, y me dice, China, ¿a qué no sabés quién soy? No, soy fulano, me dice. Entonces le digo a los chicos, con este hombre nos escribimos 14 años, nos damos un abrazo, y nos aplauden todos los chicos. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Pam, para, pam, pam! ¡Chimpum! Es mi sentido teatral que me pierde. Le debo un vaso a Canal 7. Pero... Pero qué linda historia. ¡Qué linda historia! ¿Vos sabés qué? Yo estoy fascinada, porque hay mucha gente que escribe al programa, aquí al canal, pero con esto del email, en la mitad del programa ya empiezan a llegar los comentarios de todo el país. No me hagas que yo odio esos zapatos. No, porque es como escribir cartas. Yo los contesto. ¿Qué va a ser? La carta la relees, la olees, envejece contigo. Por favor, te pido, esto es anti-humano el email. Bueno, yo soy todavía... Yo no lo siento así. ¿No? Debo confesar que yo, además de contestarlos, los copio. O sea, los guardo en papel también. Debe haber un resabio mío. O sea, los copio. Ahora, cuando lleguen estos del programa de hoy, te voy a hacer una copia. Todos los que hablen de vos, te los voy a mandar. Vas a ver que es muy bello. Es muy bello. Sí, sí. Pero me impresiona. No se van a equivocar con el email. Es la conversación, todo con minúsculas, sin acento, todo junto, arroba, netizen, netizen.com.ar Vas a ver que te va a fascinar, China, porque es instantáneo. Yo le tengo terror a esos aparatos. ¿Qué quieres que te diga? Yo vivo admirada con el teléfono cada vez que hablamos. Se llama Montevideo. ¡Qué maravilla! Puedes hablar con mis hermanas y ahorita también con lo lejos que están. Calculá. Me hablás de internet y no lo puedo creer. Tengo una computadora para escribir. Nunca la usé, pero ahí la tengo. Me la regalaron, por supuesto. Pero mira, la carta escrita a mano, yo estoy diciendo una cosa muy triste ahora. Estoy destruyendo cartas que no quisiera que la gente leyera. Gente que me ha contado cosas chidas, necesito que me ayudes. Tengo este problema o económico o tal cosa, confío en... No, son secretos que me ha confiado la gente y rompo esos papeles y rompo esos papeles envejecidos de hace 50 años. Y después yo cuento mis cuentos. Hago un espectáculo que se llama Bien una vez. Y de golpe digo, ¿estará inventando esto yo? Y leyendo las cartas de Londres. Veo que no, lo tengo contado, ¿te das cuenta? Entonces recorto esas cosas y abrir un cajón con cartas viejas, con papeles viejos. Tú sabes que acaba de morir en Montevideo Guma, mi hermana, la que decía las figurines, sí. Que por cierto no tuve, no sé, creo que en algún lado debió haberse publicado algo, porque Gumita hizo tantas cosas acá. Sí. Desde que yo hice aquel Arlequino de Goldoni hace años, hasta, qué sé yo, hasta las cosas, hasta Susana Jiménez hizo un vestuario Gumita y a Carlitos, Perciabales. A Carlos, tantas cosas. Y a mí me hizo la última La Pulga en la Oreja. que era una maravilla. Bueno, y Gumita muere, entonces uno revisa los cajones y de golpe uno descubre la cosa que lleva guardando. Y yo pienso, a mí me gustaría que mañana revisaran mis cosas. No. Entonces las estoy revisando yo y estoy encontrando cosas que me hacen llorar a veces. ¿Y qué atrevés a romperlas? Es un llanto dulce porque mi vida ha sido una vida muy feliz y a veces me duele como un dolor de muela cuando hago track, 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 track. Pero hay gente comprometida, hay gente que a veces me ha pedido cosas tan raras, gente que me quito, mira, me estoy separando, tengo ese problema, quiero hablar contigo y me dan hombres y yo guardo eso como cosa rara. Después digo, no, esto es un peligro. Esta mujer se casó con otro, tiene hijos, tiene nietos, tatas, nietos, puede ser que tenga su altura partida. y eso duele y todo esto es el anti-internet, ¿te das cuenta? Son papeles, entonces yo le llamo a este, me dice, ¿por qué no lo vendés? Y busco en la guía filatelista y digo, tengo muchas cartas de los años, de 60 años de escritas y tengo, por ejemplo, cuando la coronación de la reina, de esta reina de Inglaterra, que como le digo, que no es la reina de la simpatía, tengo las estampillas con la cara de ella, todo eso lo tengo, yo llegué a Londres en la inmediata posguerra, ¿te das cuenta? La ciudad toda la bombardeada y me dice, sí, venga, o voy a su casa, yo dije, no, las voy a llevar y este, yo le escribí a mamá y a papá desde Londres en los dos años que estuve, todo el lunes ponía más cartas en el correo. ¿Y las tenés vos las cartas ahora? Las tengo y las estoy rompiendo. Pero no rompas nada, a China. Las rompo. Las rompo y otras las encuadro. Hay cosas muy divertidas de familia y episodios políticos que mamá me cuenta, mamá era una que vivía fantásticamente bien. Cosas que de golpe no te digo una revolución porque Uruguay es más tranquilo, pero episodios políticos contados con mamá con una visión femenina y muy aguda, muy graciosa mamá, que son una historia. Estoy hablando, yo llegué a Londres en el año 46, son 55 años. Qué minaje curioso, el que estaba estudiando conmigo en Londres en ese momento era el presidente actual, Valle. Jorge Valle. Jorge Valle. No me digas que estaba estudiando allá. Es un chimento de la época. Dale. Yo vivía con Mary Dodd, una chica inglesa que una vez un embajador me dijo, usted que está viviendo sola en Londres, le voy a mandar la hija de un amigo mío acá de Hurlingham que quiere que su hija que va a vivir a Londres tenga una compañera de... digo, pero qué opio esta inglesa que me manden así de prepo. Y conozco a esta chica preciosa que la mandaban a Londres evidentemente a los padres ingleses para que se casara con un inglés. Entonces teníamos un departamento, yo recibía a mis gauchos argentinos y uruguayos y yo recibía a sus british. Pero nos llevábamos muy bien. Y un día le presenté al más gaucho de mis amigos y se casó con él. Y siguen casados. El gaucho en cuestión era Rafael Girro. El crítico de arte era un tipo genial. A mí me tenías en vilo, yo decía, ¿qué tenía que ver Jorge Valle con la inglesa? Se enamoró de ella. Ah, se enamoró. Sí, entonces yo tengo cartas en que les cuento esos cimentos a mamá. Me parece que en nuestro valle, antes de haber enamorado, la llamaba Lady Hurlingham porque ella decía que vivía en Hurlingham y se la voy a mandar a Jorge. Esa página la tengo pegada en un papel blanco, yo recibía con tinta verde y se la voy a mandar a Jorge. Mira, Jorge, por si te olvidaste de lo que pasaba en Londres, él es menor que yo 55 años atrás. Es un pedazo de... en nuestros países jóvenes es un pedazo de historia, parte. Claro que sí. Está poco menos que en los libros, ¿no? Ah, se va a conmover. ¿Eh? Se va a conmover. Y cuento todo. El presidente de la República de Uruguay. Gran presidente. Sí, yo le tengo mucho afecto. Gran presidente que se ha ido conquistando mucho a la gente que no lo votó como yo, por ejemplo. Pero... ¿Qué confesión, China? Sí, yo nunca digo votos secretos. Votos tienen que servir para que... Uno vota como uno piensa. Cuando hubo acá la fiesta en el Colón, yo me lo encontré. Y le dije, Jorge, buena suerte. Y me dijo, no me votaste, no, pero te quiero igual. Bueno, es un gran tipo. Yo siempre he pensado eso de él. Gran tipo. Hacemos una pausita, enseguida seguimos. Y yo cuando quería hablar de Chimento se contó un buen Chimento. Sí. Mery, señora de Esquirru, fue amada por Jorge Valle hace casi 60 años. Seguimos enseguida. Antes de seguir con China, les digo que, como siempre, me ha peinado Claudia. Peinado adorable es este. Que mi maquillaje es de Shiseido. Que este delicioso conjunto de falda con chaqueta, con estos botones billyui, estas flores. Es de Gabriela de Fernández. ¿Vos sabés que yo no uso más china que ropa de punto? Invierno y verano. O sea, siempre estoy vestida por Gabriela de Fernández. Y porque la ropa esta acompaña a tu cuerpo, viste, se sienta con vos, se para con vos. Los zapatos son de Rubén Portela. Estos zapatos fueron hechos para caminar. ¿Qué te molesta el humor de hoy? ¿Qué es lo que te irrita? Esta china sorrilla. Sí, me molesta mucho. Lo dije a lo de Susana. No, porque hoy en día reír, es como que es divertido reírse del prójimo, ¿viste? Sobre todo el prójimo es un viejo, feo, manco, renco, tuerto, mejor. Y además está enfermo, mejor. Y es un jubilado que gana un peso por año, mejor. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Me querés decir? Y hoy en día han encontrado un enfermo grave. Y entonces ha reído usted el enfermo grave. Pero el enfermo grave es la República Argentina. Entonces son chistes políticos sobre lo mal que está la Argentina. Y a mí me han ganado de llorar, no de reírme, ¿te das cuenta? Pero, ¿desde cuándo el humor ha sido eso? Yo te juro que me... Fui los dos días a ver el Peleli, esta obra que hace Claudio Gallarduz con la banda de la risa, donde te desmayás de risa, con un grotesco criollo bien hecho, ¿te das cuenta? Pero te morís de risa. Yo hice acá Arlequino, aquella cosa de Goldoni, en el esplendor de la genialidad, lo que eran los diálogos de Ulises Humont con Gianni Lunadei, que no los vio, no se le puede contar a nadie lo que era. Era Goldoni, la gente le hablaba de risa hasta la pulga en la oreja, que en su época fue una cosa picaresca. Hoy en día es Jacinta, pero si me huidas de la cuenta, ¿no? Bueno, esas farsas francesas geniales no se ven más en teatro. Es tan grueso el humor, tan burdo, que a mí me dan ganas a veces, te juro, de llorar, absolutamente. Y es lo que se ve, lo que se oye. Un chiste de humor no lo hay nunca. Y se ríe la gente, está acostumbrada. La gente se acostumbra. Si a la gente la das a comer una cosa fea, al final te la piden si no se la das. Pero creo que es grave si el humor falla. Yo el otro día me acuerdo que hice una charla en el Teatro San Martín y dije, qué placer me da estar arriba de este escenario, aunque nunca actué acá. Y tantas veces quise actuar acá. Y le dije a Kibbe Steyf, director de San Martín, que es amigote mío, Kibbe, donde quieras que estés en el teatro, recordá a qué grado llegó mi acoso sexual cuando en Mar del Plata en una temporada quería convencerte que hicieras un Bodeville francés, que es la tomadura de pelo de la cultura en manos del Estado. Y yo la hice en Montevideo, en el Teatro Solís, Teatro del Estado. Entonces, cuando te reís de la cultura en manos del Estado, en el Teatro Oficial es mucho más gracioso, ¿no? Y esto lo pasa en el Ministerio de Cultura, donde el Ministerio de Cultura tiene la RUZ que consulta para todo el diccionario. Y si pierden la RUZ, cierra el Ministerio directamente. Y todo es tan parecido, mirá, desde que el mundo es mundo, está el ministro y viene su secretario y le dice, hay un diputado que le quiere pedir un gran favor, señor ministro. ¿Qué quiere? Quiere que le venda su castillo porque está mal de plata. ¿Qué castillo? Dice, el que tiene él. Eso no es un castillo, es una casa de una vieja que la vi construir cuando era chico. Bueno, está mal de plata, pero si ya era plata. No, no puedo. Espera un minuto. ¿Qué estilo? Es el castillo. Y el tipo le dice, centro-izquierda, cómpreselo. Porque era todo que comprarle al diputado que te conviene, ¿no? Y lo hacíamos en el teatro oficial y yo quería hacerlo siempre acá, en el teatro oficial porque... No hay tanto humor, China. Sí, hay. Hay una cosa solemne en Uruguay y en Argentina. Yo la recuerdo a los chicos jóvenes cada vez que los escucho y les digo, mirá, las dos máscaras del teatro, la tragedia, la máscara que llora y la máscara que ríe son del mismo tamaño. No es más grande la tragedia. Con una diferencia, es mucho más difícil. Mucho más difícil hacer comedia brillante. Hacer comedia brillante que hacer un drama. Yo le digo, me traes un coro para la tragedia griega y marco las pausas y con tal cosa y de golpe que alguien diga, mujeres de no sé cuánto muy bien. Pero yo no le puedo decir a alguien, tenés que decir tal frase, cuando él contestó lo que te dijo, contá un segundo y medio porque nadie cuenta un segundo y medio. Tenés que tener adentro lo que te dice ahora, decir el chiste. ¿Te das cuenta? Colocar un chiste bien colocado es la décima de segundo. Y de golpe, ves un actor joven que tiene el sentido de colocar ese chiste. Y yo me considero, mirá qué pretenciosa, que conozco tan bien los resortes de la risa, teniendo 80 años, casi de edad y 60 de hacer teatro con la especialidad en la comedia, que yo una vez le jugué una apuesta a un tipo, a una mujer era. ¿Querés que el chiste mío ese que es una bomba no se ría nadie hoy? Sí. Y yo lo decía y no se ría nadie. ¿Por qué? Porque en vez de dejarlo caer, si vos tenés un buen chiste, tenés que decir, bueno, vaya a buscarlo. Sí. No tenés que decirle, hay buen chiste, hay buen chiste, mire qué buen chiste que le estoy sirviendo. Ahí no se ríe nadie. No. Si lo dejás caer, lo van a buscar. Y ese día, puse cara pica y le dije, tal cosa, y la gente, no pasa nunca. Y yo querría poner, antes de morirme, una escuela de comedia, nada más. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago, Pinky? Eso, ¿por qué no lo haces? Y este, yo no recuerdo a la gente hoy en día, yo había pedido para hacer un programa acá y me lo habían, medio acomodado, después hablé con la, con la nación, sobre los dientes del perro, que así se va a llamar mi libro, por la anécdota, ¿la conocés de los dientes del perro? Ah, pero en tu vida falta esa anécdota, Pinky. Sí, este es el momento de subsanar, esa ignorancia. Hay que saberla como una posición frente a la vida, que lo ha sido para mí. ¿Qué es lo de los dientes del perro? Ah, es una maravilla, ¿no? No es broma. Esto, una vez se lo conté a Bernardo y me dijo, contarlo por televisión para que lo oiga el país. Va, San Francisco, por el campo con tres chicos jóvenes, una mañana de sol espléndida, los árboles, el pasto, y luego por uno de los chicos dice, que uno era podrido ahí, algo hiede por acá. Mmm, qué asco, nos vamos acercando, ¿qué puede ser? Se adelanta un chico y dice, mira Chaca, a la vera del camino hay un perro muerto. Mira, tiene las tripas afuera, tiene las tripas cubiertas de polvo, este perro lleva muertos los días cuando se apesta tanto. Se acerca otro y dice el otro muchacho, ay, qué horror, mirá los ojos, le han comido los ojos a los pájaros, le salen hormigas por las órbitas. Yo sé que San Francisco mira todo ese horror y dice, qué lindos dientes tenía. Si tú vas por la vida buscando los dientes del perro siempre los encontrás. Y yo, en momentos muy difíciles como esta Argentina de hoy, yo encuentro los dientes del perro. Y yo quería hacer un programa que se llamara los dientes del perro del día. Que siempre hay algo. Claro, no hay que buscarlo con lupa en los diarios. Porque está tan tomada la opinión pública por los horrores que los dientes del perro no son noticia. Y hacer de los dientes del perro hacer noticia. Y yo estoy siempre recortando de los diarios los dientes del perro que salen, de los cuales nadie comenta. Y el otro día le decía, yo tengo una florista frente a casa y a veces me tomo un café con ella en la vereda porque tiene una mesita. Y le digo, María Marta, no tengo hoy dientes del perro. No se me ocurre nada. Y luego me pasa el hijo de mi portero que es un chico lindo. Y Marta, sin decir nada, sigue hablando conmigo, agarra una rosa, la corte y se la da. Y yo, ¿qué haces? No, él tiene novia, como no tiene mucha plata, pasa por acá y yo le doy una rosa para que le lleve. Los dientes del perro. Los dientes del perro. Los dientitos, si querés. Y yo quería hacer ese programa acá. Después del día contar los dientes del perro. Y después de que no, es una esclavitud terrible. Después hablé con la nación para hacer una sección. Los dientes del perro. Pero eso me da vuelta por la cabeza. Lo quería hacer los dientes del perro de la semana. Y no sabés las cosas que te cuenta la gente divina. Yo recorrí hace poco a esa mujer que va a las cárceles en el pabellón de los peligrosos. y les lee cuentos y les enseña manualidades y entra sin custodia. Los dientes del perro. Los dientes del perro. Hablaba de rosas recién. Es una maestra jubilada y hace esa cosa por vocación. Y a mí, yo tengo muchos dientes del perro que he ido recogiendo de la vida. Perdón, te interrumpí. No, te iba a hacer una pregunta casi tonta. ¿Qué perfume te transporta? El jazmín. Los primeros jazmines. Es una cosa que siento una historia. El jazmín, el gordo, ¿no? Sí, el jazmín del cabo. El jazmín del cabo. Yo tenía en mi balcón de la calle Uruguay el primer departamento que tenía yo. Después cambié de vereda pero sigo en Uruguay. tenía un jazmín que no daba flores y como que se me moría ese jazmín. Y cuando los chicos de la cordillera con aquel episodio terrible, ¿te acordás? Sí, cuando se cayó el avión. Cuando se cayó el avión. Nando Parrado fue el que salió con Roberto Canessa a ver qué pasaba. y llevaban agua y llevaban comida solos y de golpe Canessa le dijo que no podía más que siguiera solo. Y Parrado lo cargó y siguió caminando. Entonces yo bauticé a mi jazmín Nando Parrado y a los dos días la llena de jazmines. Gracias, China Zorrilla. Muchas gracias. No sabía la historia pero mirá qué suerte que te pregunté por el perfume. Muchas gracias, querida. Nosotros nos vemos la próxima semana el mismo día en este mismo canal. 7 Argentina. Gracias. ¡Gracias! Cerca de todos los argentinos un banco que siempre responde. En todo lugar el Banco de la Nación Argentina.